Los casos se nos incrementan en los fines de semana, pues porque no hay oxígeno en la ciudad. Ahorita tenemos ingresados 17 pacientes, todos con prueba COVID positiva. De estos 17 pacientes los tenemos 3 intubados y graves, pues como 7 pacientes están muy graves. Ha habido un incremento bastante importante, como se había dicho, sí. La prueba está en el número de ingresos que estamos teniendo, ¿verdad? Ahorita en el transcurso de la mañana han ingresado 2 pacientes. Con los reportes que tenemos de los laboratorios que nos informan y los médicos particulares que ven medicina privada ahí en los domicilios de los pacientes, pues sí se ha incrementado bastante. Nos informan que resultados positivos en los casos de laboratorios aumentaron un 20 o 30% en el número de exámenes y que resultan positivos. Los médicos siguen haciendo visitas a domicilio más constantemente, o sea, con pacientes nuevos enfermos de COVID. La gran mayoría se encuentra vacunada con una dosis, ¿verdad? Las edades que auxilan ahorita, pues actualmente son de los 30 y 50 años, la gran mayoría.